Pepe. ¿Qué pasó, Lupita? Está aquí para usted, Alex Montiel. Pásenlo al amigo. Hoy llega Pepe's Office, Alex Montiel. Alex, ¿cómo estás? Gracias, mamita. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por venir. Gracias por invitar. En este tamaño que tienes, ayuda mucho al escorpión dorado, ¿no? Ayuda para imponer ahí para el personaje, ya sabes, con el escorpión. Llega uno acá en chingón, en imponente. Y sí pasa, sí pasa que impone así de entrada. Ayuda, ¿no? ¿Cuánto mides, güey? Un ochenta y siete. Ah, carajo. Sí, sí, sí. Gracias, altón. Alex Montiel es uno de los pioneros del contenido en YouTube. A pesar de ser actor, tener diferentes estudios, su momento de gran popularidad llegó a través de las redes sociales y hoy por hoy cuenta con millones de seguidores y es el creador del famosísimo peluche en el estuche, Escorpión Dorado. Y tu carnal no está tan alto, ¿verdad? Es que dice por ahí, dice mi esposa, que es un efecto contrario, ¿no? Que mi hermano no se ve tan alto y ya cuando lo ves en persona es más alto. Y al contrario conmigo. El punto es que ya sabes cómo es la cuestión de perspectivas en mis blogs, en mis videos, siempre tengo cosas o libreros como muy altos. Entonces yo veo más chaparrín y cuando me ves lo primero que me dicen. Entonces tu carnal no está tan chaparrito nomás que... No, es como por lo menos un ochenta el güey. Sí, fíjate. Oye, pues nada, gracias por aceptar la invitación. Felicidades por el show que tienes acá. Igualmente. En Estados Unidos, gracias. Gracias, ya estamos acá de compañeros en el mismo canal, casi de la misma hora, por ahí cerca. Pero de alguna manera lo mío es un poco, pues una... ¿Cómo se le llama? Una transición. Una compilación, sí, un poco sin internet para allá, pero es una compilación de lo que ya ha hecho. Lo tuyo es completamente nuevo. Es algo que Alex Montiel no había hecho. O sea, hablando del tipo de segmentos, entrevistador, pues has sido y de grandes personalidades mundiales, pero es nuevo para ti el estar en la televisión con este personaje de presentador. Sí, es curioso porque es como una combinación de muchas cosas que hago por segmentos, ¿no? O sea, sí hago dinámica, sí hago musical, lo sigo en entrevistas, sí hago sketches, pero ahora es todo junto en un mismo show, llevando el ritmo de televisión, teniendo como al mismo tiempo varios invitados en el mismo lugar. O sea, sí es un monstruo bastante distinto, ¿no? Porque digamos que yo voy controlando las partes de este monstruo en diferentes segmentos, pero aquí es el madrazo todo junto. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta el momento? Pues padre, digo, ya había trabajado muchas veces en televisión, pero digamos que tuvo un lapso ahí como de pausa de producciones independientes y ahora regresar a la dinámica de una producción... ¡Órale! Es bien distinto porque se meten los criterios de mucha gente, muchas personas van opinando, tienes que tomar en cuenta otro tipo de números, números que de repente son difíciles de interpretar y no son tan fáciles o tan directos como el número de visitas que vas teniendo en YouTube. Entonces, todo una bomba que tienes que ir analizando, inclusive el público, ¿no? Claro. Los que yo pueda considerar estrellas en mis canales, aquí no pueden ser tan considerados de esa forma. No, no, la gente no los conoce tanto, se necesita más tiempo para familiarizarse de ciertos personajes y en cambio a lo mejor algunos que tú no conoces son muy queridos por la gente. Sí, de este lado del territorio, ¿no? Si yo les hablo por allá en México de ellos, ¿quiénes son ellos? Entonces, es también padre porque se van combinando también esos públicos, entonces creo que vamos a sumar chido, ¿no? Pues después del gran exitazo en las redes sociales y plataformas digitales, le llega la gran oportunidad de un programa estelar por las noches en Estrella TV en la televisión. Qué buena onda. Me tocó verte con Jaime Camil, este gran cuate tuyo, se nota que hay una muy buena conexión por ahí. Sí, sí, sí. En fin, pues mucha gente. Hay millones, sin exagerarle, porque tienes muchos millones ya de suscriptores de tu canal, independientemente de los que ven tus videos, pues que ya te conocen, que saben de La Lata, que saben del escorpión dorado, pero hablándole un poco a aquellos que te están descubriendo. El escorpión dorado, sé que lo has explicado muchas veces, pero ¿cómo surgió? El escorpión dorado es un hater, un troll, es la caricatura de todas esas personalidades o de ese público que le caga todo, que es incongruente, que todo está mal, que critica, que tiene el anonimato como una de sus principales armas y evoluciona a muchas otras cosas para convertirse en esa voz de las personas que no se atreven a decir las cosas. Se convirtió en un personaje en el cual las celebridades hacen su catarsis porque se atreven a reírse de sí mismos y a que el personaje les diga cosas que no muchas veces se lo dices en su cara. Sí, ¿cómo no? Está bueno, está chistoso. Sí, a mí me encantó los primeros encuentros que tuve con el escorpión dorado en el internet. Me daba mucha risa cómo llegaban. No mames, güey, ¿a poco tú estás en el cine, cabrón? O sea, ¿qué pedo? Ya valió verga. O sea, y eso, todo lo contrario a lo que los demás entrevistadores hacemos, ¿no? Oye, güey, qué buen pedo, es una película. Entonces, como dices tú, la voz de otras personas que le quitan lo mítico o todo ese oropel de la fama y los hacen ser humanos, ¿no? Exacto, sí, los aterrizan muy al ras de suelo y la gente conecta con ellos, conectan los haters porque dicen, ah, qué bueno que le dijiste eso, pero también conectan la otra parte de la fanaticada que dice, güey, qué chido el artista, la celebridad, que se está prestando a reírse de sí mismo y que se defiende ante los ataques del escorpión dorado, Porque contrario a lo que alguna gente pudiera pensar, los mismos artistas te buscan para exponerse a esa carrilla con el escorpión dorado. Sí, pasa desde diferentes formas, ¿no? Los últimos ejemplos que recuerdo, el de Dana Paola, pasa como el escándalo y muchas veces puede pasar que el artista se encapsule y se encierre en su cuarto y no quiera hablar con nadie. Aquí pasó al revés, fue como ya habíamos hablado varias veces y fue el momento adecuado porque teníamos los suficientes argumentos para hablar de muchas cosas, la viralidad, y ella se quería reír de la situación para ya no tomárselo tan en serio. Entonces fue en el momento más grande, en el momento justo en que todo el mundo estaba haciendo parodias, hablando del suceso este de cuando ella, pues, le leyó la cartilla por ahí a un concursante, que todo el mundo la quería entrevistar y ella te habló a ti para que la entrevistaras. Sí, y coincidió aparte, o sea, también se van leyendo los planetas, ¿no? Porque ya estaba yo grabando las entrevistas por acá en Los Ángeles y me habla y justo coincidía que ella venía a una premier a hacer una alfombra de una telenovela, me parece, y yo, güey, pues, hagámoslo ya, es el momento justo y se forma magia, es uno de los videos más vistos del canal en este año, ¿no? Ahora, desde hace ya algunos años, ahorita, pues, más que nunca, está el asunto de que los jóvenes, así como antes querían ser bomberos, luego querían ser youtubers, ¿no? Tú arrancas con este modelo de entretenimiento, de role model que existe entre la gente el día de hoy como youtuber, ¿hace cuántos años? La primera aparición del escorpión dorado fue... ¿O de Alex Montiel? Sí, pero como nada más para hacerte como el dato, el septiembre del 2009 cumplimos 10 años con la primera aparición del escorpión dorado en internet, pero yo, en ese momento, estaba haciendo televisión, hice programas en Televisa, en TV Azteca, y hasta como por el 2011, más o menos, terminé absorbido totalmente por las redes sociales. Poco a poco empecé a hacer mis canales, poco a poco empezamos a hacer giras con los mismos conceptos de internet para presentarnos en vivo en toda la República Mexicana, y me quedé totalmente absorbido a partir de ese momento, full time, de esto, vivo, desde hace muchos años, tengo mi familia y tengo una pequeña empresa en la cual vas generando también empleos para muchas personas y a eso nos dedicamos al 100%. Ajá, ¿y lo pensaste en algún momento? ¿Cuál fue tu visión? ¿Era como un extra? ¿Cómo qué? ¿Significaba el hacer contenido para YouTube, digamos? Sí, fue como muy natural porque a la medida que empezaba a salir menos mi programa de televisión, el último que hizo se llamaba Famosos en Jaque, yo conducía y hacía el guión y era jefe de información, etcétera, etcétera, hacía varias cosas, pero al mismo tiempo que empezaba a dejar de salir, ya sabes, se atravesaba un especial del Super Bowl o del fútbol o de la academia o de lo que sea y era uno de los sacrificados en esa barra de espectáculos y yo poco a poco empecé a producir más cosas con mi hermano, empezamos a hacer sketches y empezamos a montar un show en vivo y entonces ese show absorbía absolutamente todo mi tiempo en los ensayos y después en las giras porque te digo que fuimos a todas las ciudades, fuimos a 80 ciudades más o menos en toda la República Mexicana. ¿Cómo se llamó ese concepto? Era pues el Warver Tomorrow. El Warver Tomorrow Show donde aparecía el escorpión dorado donde yo hacía también a un personaje, un villano en una serie que teníamos también de superhéroes y entonces me absorbí totalmente y ya que estaba ahí fue algo muy natural empezar a hacer programas o videos ya más dedicados a lo que yo quería con el control creativo total que es la parte de cine paralelamente al escorpión dorado. Si hubieses sido muy, muy, muy famoso en televisión ¿tú crees que hubiese habido algo de rechazo por parte de la gente joven en YouTube? Porque no es fácil migrar de los medios tradicionales a lo que se conoce como los medios digitales, ¿no? Sí, y te la pongo todavía más clara y más personal. Si yo hubiera sido un poquito más conocido y exitoso en ese momento en televisión es bien difícil que una persona que está tan acostumbrada a las formas de tele se vaya a la independencia porque es un terreno si hoy es desierto si hoy es incierto imagínate en ese momento no había ni una sola referencia de caminos y de si esto iba a poder funcionar o no entonces pasó simplemente pasó y me encontré pues no lo digo con soberbia y tampoco lo tomen literal pero me encontré con una mina de oro en muchos sentidos en el sentido creativo en el sentido de pertenencia en el sentido de que por fin tenía algo mío totalmente y que yo tenía el control para hacer los contenidos que yo quisiera. Ahora pues lo interesante también de lo que estamos platicando es que no eres una persona improvisada el día de hoy pues nos encontramos con personas que igual tienen cierta simpatía que igual tienen ciertos dones ahí naturales histriónicos sin embargo parece o sea alguien cree que nada más es poner una cámara y embarate un pastel en la cara y cosas así y contigo vemos que pues eres una persona que aunque no eras así un exitosísimo presentador de televisión pues eres un tipo preparado en ese sentido no en la escena la competencia es muy fuerte hay muchas personas que quieren lo mismo que tú que tú has preparado toda la vida yo soy yo soy periodista de profesión yo soy licenciado en periodismo y me preparé también paralelamente para hacer cosas de locución de actuación de doblaje de actuación en general de conducción de producción etcétera etcétera y el punto es que en algún momento pues yo quería estar preparado para lo que se diera entonces si había tenido algunas oportunidades en televisión pero es parte de un proceso a lo mejor si hubieran deseado mucho más tiempo hubiera logrado algún espacio importante pero qué bueno que se dieron las formas así porque gracias a eso la libertad tengo la libertad total de mi contenido y nadie me va a decir el día de mañana oye qué crees tus canales mañana cierran pues no porque es un contenido que yo ya regularmente comparto con la gente produzco alrededor de 6 7 videos nuevos a la semana y se los vamos compartiendo a la gente en los diferentes canales entonces estoy muy contento porque se dieron así las cosas obviamente no las busqué las cosas pasaron pero está bien chido ¿no? ¿cómo no? ¿qué le dices a los futuros youtubers o actuales youtubers gente que quiere vivir de esto que quisiera pues tener fama y fortuna con los medios digitales? justo lo estabas comentando hay estudios en donde está la estadística que la primera opción de los chavos son de querer ser de grandes ya no es ser futbolista o actor ahora es ser youtuber y eso lo dice en Estados Unidos en Latinoamérica en segundo lugar está en Asia en Europa está también en primer lugar esa opción pero de repente podemos confundir ser famoso con ser exitoso famoso cualquier pendejo puede ser famoso bien fácil por cosas muy negativas claro o sea cosas circunstanciales el primer video yo conocí youtube por la madre del muchacho que se cae el Edgar Nox se cayó exacto y él pues definitivamente no creo que ha tenido ningún otro don este actoral ni nada por el estilo fue famoso ser exitoso te cuesta un poquito más de trabajo más de tiempo pero al final del día es más satisfactorio y más sólida tu carrera entonces es eso ser youtuber quieres ser youtuber hazte una cuenta ahorita en este precioso segundo y en 5 minutos te convertiste en youtuber si subes tu primer video pero que tipo de youtuber quieres ser que tipo de creador necesitas primero un talento o una profesión y después a través de youtube lo compartes con el mundo porque ser youtuber no es una profesión ser youtuber es un medio de comunicación hay hay músicos hay empresarios hay abogados hay doctores hay comediantes hay cantantes y que todos ellos a través de youtube conectan con la gente bueno ahí está la respuesta yo estoy de acuerdísimo contigo que uno puede tener una pasión y compartirla con la gente y a veces ese tipo de cosas resulta que la gente después se conecta contigo ¿no? pero a través de algo que tengas que aportar no nada más así como que payaseando así a lo loco ¿no? pues que a toda madre Alex también otro de las cosas que dominan muy bien y que no sé que tanto haya sido pues fruto de que fuiste los primeros que se aventó seriamente a contenido digital este asunto de la lata del tener presencia en las premieres mundiales ¿cómo es tu conexión con la industria del cine? ¿no? yo veo que te revisas gente que nadie de televisión ni siquiera ves en los en Estados Unidos pues tiene es como que el conducto para entrar a Latinoamérica o la voz de los actores de Hollywood para Latinoamérica ¿cómo conseguiste esto? me gusta me encanta el cine es mi mi pasión mi hobby favorito y lo traté de hacer de la forma que yo siempre soñé que me platicaran las películas más allá de que haya un dictador que te diga que eres un pendejo por no ver una película o por haber visto tal o cual movie más allá de eso la mayor parte de las películas que tú y yo y nuestros amigos conocemos y vemos es por recomendación de otro amigo porque sabemos que ¡ah! a ti te va a gustar esta película entonces de esta forma empecé a hablar yo lo llevaba a hablar de cine entre amigos de esa forma empecé a tener un poco de digamos que respeto hacia el público para decirle ok te voy a dar los elementos para que tú mismo decidas si esa película va contigo o no y más adelante se me dio la primera oportunidad de hacer entrevistas de la primer película mexicana y después de la primer película americana y con eso pues te vas recomendando con tu trabajo y obviamente como lo hablamos las visitas son públicas y son tan cruelas como dadivosas si tienes mil visitas esas son las que tienes si tienes un millón ahí está y nadie puede discutir es como los artistas que te piden cierta cantidad de dinero y dices perfecto si metes toda esa cantidad de personas pues lo vales si no el artista vale la cantidad de gente que mete a un espectáculo nada más puedes decir lo que sea pero esa es la realidad y ahí está y empezó empezó esa bolita de nieve a hacerse cada vez más grande y hoy tengo este canal de La Lata que ya evolucionó a una parte mucho más personal donde pongo anecdotarios y todo esto y ahora pongo en combo se llama el canal y la parte de las entrevistas y si no sé la semana pasada estaba en Miami con todo el elenco de Rápidos y Furiosos la antepasada estaba con Will Smith también allá en Miami con Bad Boys for Life esta semana estoy con con Tom Holland y Chris Pratt para la película de Pixar y entonces son también películas entre ellas muy variadas que no solamente es para niños o para la parte irreverente o para la parte seria sino puedo hablar de todo tipo de cine oye Alex la primera entrevista a un actor internacional que dijiste güey voy a estar enfrente de esta persona que te haya así que te haya sentido como con un con impactado y que te haya sudo las manos en ese momento todavía estaba en una en TV Azteca y la primera entrevista que hice fue Capitán América entonces era estar enfrente de Chris Evans y de todo el elenco de esa primera película de Capitán América que bueno no era como todo el universo cinematográfico de Marvel pero pues ya imponía entonces en ese momento era difícil era un sueño hecho realidad pero pues no es lo mismo imaginártelo a vivirlo y aparte es una presión instantánea muchas personas no están relacionadas con la logística de una entrevista así hay veces que te dicen ¿por qué no le preguntaste tal cosa? ¿por qué no hiciste tal cosa? porque te das 5 minutos contados con cronómetro y entonces tienes que en esos 5 minutos sacar lo mejor del artista sacar la información que tú quieres o el momento divertido y es difícil hoy en día ya hay más espacios para gente que hacemos contenido digital y contenido distinto ya hay más respeto ya tiene una importancia vital en todos estos medios como lo que como todas estas entrevistas y este tipo de exposiciones como la que haces tú se abren espacios especiales para esto pero ahora también nos topamos yo me topo con el hecho de que antes lo que yo hacía era distinto hacía una dinámica y decía ah que manera tan distinta de hacer entrevistas pero ahora todo el mundo quiere hacer juegos y dinámicas y ahora las mismas distribuidas te ponen también la restricción hay veces que te ponen la restricción de no puedes hacer dinámicas entonces como le hago para que sea distinta mi entrevista a la de todos los demás y hay veces que es al revés ok hoy va a ser puras cosas de dinámicas entonces mándenme opciones como si fueran tortillas mándame tres opciones para ver cuál aprueban uy no es tan fácil porque mira cuántos años tengo haciéndolo y tú me pides tres opciones y también con la mano en la cintura dice esta no esta no entonces dime qué es lo que quiere hacer el artista y hasta dónde sí y hasta dónde no se puede entonces es un albur muy extraño que está sucediendo pero así va mutando en medio todos los días oye pues chingón alguna anécdota que tengas por ejemplo decir wey me enfermé un día que iba a entrevistar a tal persona y no pude o algo así que tengas en la memoria ¿alguna vez te ha pasado algo así? me pasa todo el tiempo o sea considero soy de estas personas chapadas a la antigua que dan o sea dan como prioridad el trabajo y muchas veces colapso cuando los aviones me cagan los aviones porque tiene este aire que a mí me dan la madre y termino súper enfermo muchas veces llego con temperatura llego literalmente al doctor y estoy tirado en la cama y así durante crisis de unas cuantas horas y en la noche ya tengo que estar grabando o al siguiente día está dependiendo toda una producción en este caso con el nuevo show de mí que ya están todos invitados ya está toda la producción y yo muerto un domingo anterior pensado de esa manera porque si efectivamente es mucha gente mucho dinero que están ya todo esperando para ti y si dices tú oye tengo temperatura o tengo el coronavirus o la chingada y ya se chingó exactamente entonces ¿te ha pasado alguna vez? si ¿has trabajado enfermo? me pasó ahorita me pasó ahora ya grabando la temporada el lunes de la semana pasada así estaba si ustedes me hubieran visto un domingo anterior estaba muerto aparte buscando como una clínica un doctor que me atendiera en domingo en la tarde fue un rollo y al siguiente día ahí estaba al pie del cañón ya en las últimas tomas era así la garganta cerrándose y me daban té y todo el mundo pues haciendo equipo conmigo yo también hay doctores que van a tu casa no les cobran 500 dólares sí existe existe ese servicio así antiguo en México que tipo que en México existía de que la vaso no sé si todavía exista que la vaso al doctor y que va a tu casa no acá güey si tú quieres un doctor que lleve con su maletín y la chingada entonces el rollo sí existe 500 bolas allá en México está incluido en el servicio del seguro y es más fácil pero sí te pasa todo el tiempo que tienes que estar pensando en que la gente no no le puedes es como un chiste que necesita explicación si un chiste lo explicas no es chistoso así es entonces si la gente te está viendo de alguna forma disminuido no le puedes explicar no lo que pasa es que me siento mal y me peleé con mi esposa y tengo este problema en mi casa y no güey tienes que estar bien concentrado y pasa muchas veces te pasa a ti seguramente a la hora de empezar a hablar en un micrófono pues todo lo que traemos adentro seguimos siendo humanos y seguimos estando encabronados tristes depresivos etcétera todos esos sentimientos oscuros o negativos tenemos que hacerlos a un lado y poner en alto la energía y la sonrisa y que el público no tiene la culpa de tus pedos porque te está viendo precisamente para eso para olvidarse de los suyos así es así es oye pues Alex toda la suerte del mundo en este show sin duda pues son códigos distintos los de la televisión los de YouTube pero ya vienes de aunque muchos no nos acordemos de televisión así es que no es totalmente ajeno para ti y pues que a tu madre ver el esfuerzo coronado en algo así una producción como tú lo sueñas en televisión nacional y a lo mejor hasta el rato va a estar también en México me imagino que debe haber planes por ahí para que alguna televisora de México o Latinoamérica también ponga tu programa así es que te felicito y pues a tu madre que sean muchas temporadas y gracias por el espacio que así sea gracias a ti por la invitación y seguimos compartiendo el camino que chico pues por todos sus millones de seguidores esas entrevistas memorables obviamente Alex Montiel la trae ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!